¿Por qué Cuba tuvo una respuesta eficiente, efectiva y pertinente frente a la COVID-19? Esta fue la interrogante con la que inició el encuentro liderado por la doctora Iliana Morales, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, y los también doctores Vicente Vérez, director del Instituto Finlay de Vacunas, y María Guadalupe Guzmán, directora del Centro de Investigación del Instituto de Medicina Tropical, Pedro Coury. Nosotros tenemos todas las capacidades, como mismo lo demostramos en la COVID, de hacer planes de preparación ante próximas epidemias, robustos, donde todo lo que hicimos es perfectible, se pueda plasmar, y donde podamos anticiparnos con esas robustez que tiene el sistema de salud cubano, la industria biotecnológica y farmacéutica, y el pueblo en general, el resto del organismo, la población, pues, hacernos cada vez más resilientes. Y ese es más o menos, de alguna manera, el mensaje que yo he trasladado. Nuestra experiencia ante la COVID, nuestra fortaleza, también las incertidumbres que tuvimos. Hablamos de, lógicamente, de nuestra salud, de todos los retos que tenemos, de todo lo que hemos ganado, de lo que nos falta, de lo que podemos colaborar, interactuar. Realmente las posibilidades de colaboración son inmensas. Por ejemplo, aquí se habló de las vacunas, y cuando se hablaba de las vacunas, se hablaba de una parte importante, las jeringuillas con las cuales se pusieron esas vacunas, fueron frutos de esfuerzos solidarios, de las organizaciones solidarias, que donaron el dinero para comprar las jeringuillas, para mandarnos las jeringuillas, para poder poner las vacunas. Y entonces, bueno, eso fue un poco lo que ocurrió, y yo pienso que fue muy bueno estar aquí. Cuba ratificó el compromiso con la salud del mundo, en medio de condiciones adversas impuestas por el bloqueo estadounidense. Hoy, desde las organizaciones de solidaridad, se hace un nuevo llamado a la cooperación entre Francia y la nación caribeña. Hay un llamado importante para que los médicos cubanos puedan trabajar en Francia. Decisión gubernamental a tomar, pero que va tomando cuerpo. Me parece que hoy Cuba se ha sentido excelentemente representada en esta tarde de la Casa Yo Soy Cuba en Trambley, y espero que sirva como motor de nuevas oportunidades hacia el futuro. En el encuentro fue lanzada la convocatoria a la quinta edición del evento Cuba Salud 2025, a celebrarse en abril del próximo año, y en el que se espera una amplia delegación francesa, integrada por docentes, médicos y científicos, para debatir acerca del nuevo paradigma sanitario integral de una sola salud. Desde Francia reportamos Valia Marquinez-San y un equipo de Cuba Visión Internacional para el canal cubano de noticias. Gracias.